Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Darksiders Me tiene hasta los cojones esta fase del juego, eh Así os lo digo, hasta los cojones me tiene A ver, vamos a ver si nos la pasamos de una puñetera vez Y llegamos al final, que tengo un montón de ganas de jugar el 2 Y... bueno, y el 3, que se me echa encima ya el tiempo No creo que me dé tiempo a pasarme el 2 a tiempo, valga la redundancia, a tiempo, a tiempo, a tiempo O puede que sí, o puede que no, mira, hay un fragmento aquí Puede que sí, puede que no, quién sabe, tío, porque llega noviembre, tengo un montón de cosas que hacer Y ya veremos, pero vamos, en principio, o... yo creo que sí Tenemos por aquí un caminito ¿Qué es por aquí? Vale, por aquí parece que nada, se cae por desde arriba Tenemos que activar un láser más ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Bueno Let's go Eh, tenemos por aquí una cristalera Y había otra por otro lado Que la vi Aquí hay agua Ahí tenemos un cristal ¿Qué hace este cristal? Ah ¿Para qué es eso? No puedo Ah, no No se puede Párate, si tengo el portal activado y baja Vale, a ver Por aquí había como una cristalera donde estaba Creo que era allí Turú, turú, turú Oye, si salto ahí me mato, sí Aquí, tío Lo que no me queda claro para qué me vale esto Porque claro Porque claro, yo hago así ¡Uepa! ¿Qué haces? Ojo ¿Esto para qué era, tío? Esto giraba el techo Pero no sé muy bien ¿Qué consigo con esto? ¿Sabes? No hay nada Aquí no había nada Era una caída Voy a llegar ahí de algún modo No ¿Qué haces, chalao? O sea, en principio tengo que llegar allí ¿No? Aquí no puedo subir No sé muy... ¡Ah, cojones! Vale, vale, vale No se me había pasado por la cabeza Que el portal absorbiera el agua, tío Os lo juro, eh Ni se me había pasado por la cabeza, tío Vale, ahora sí funcionará Ok Por eso que no hacía nada Cuando giraba ahí El tema Pero estaba enganchado Ahora sí Vale Ahora a ver qué hacemos con eso Portal O sea, vidriera ¿Qué podemos hacer con esta vidriera? Llegar Llegar allí Ok Pues... Portalico Joder, como me tira Madre mía Me expulsa con rabia Esto que es un ascensor Tiene pinta, ¿no? Hasta luego Vale, por ahora sencillo Así de sencillo estaría guay Que fuesen siempre los puzles Lo saco medera de coco Me pilla a veces, tío Y me cojo unos cabreos Con este juego El 2 ¿El 2 era igual de coñazo con los puzles? Espero que no, tío Como la guerra, eh ¿Quién es el prota del 2? ¿Es guerra también? Bueno, no tengo ni puta idea Tenemos vidriera Y vidriera Tenemos doble vidriera, tío Esta... Vale, las dos son para cuando un rayo de allí Y otro de allí Vale Ok Otro mierdas de esto Uh, vidriera es por los lados, tú Espérate un momento Voy a ir preparándolo, creo Ah, no puedo Sí, sí puedo ¡Ey! Se me han borrado los portales Vale, perfecto La primera en la frente Muy rica ¡Uy! Que se enfada ¡Hostia! ¡Hostia! Tío, se me borran los portales A ver aquí Ahora Fácil Vale, siguiente ¡Joder! Es que parece que... Parece que te vaya a dar ¡Ups! Uno más Ven aquí ¡Ah! Es que no veo bien No mido bien La distancia ¿Qué haces? Vale Acabo ¡Fácilísimo, tío! Este ha sido el más fácil De todos ¡Boom! Una boquita Vale, perfecto Vale, perfecto Conseguido No se ha complicado mucho No se ha complicado mucho, eh Con el rayo este ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Un momento No, coño No, coño Sí, era ese Vale, que soy medio Medio gilipollas Soy medio gilipollas Espérate Ahora Vale Vale, sencillito Tío Así tendrían que ser todos Ah, esta es la caída, ¿no? Donde... Donde dije Aquí se cae Y espejos Bien Muy divertido Vale, tenemos este espejo ¿Se pueden mover de alguna manera? No, ¿verdad? Es fácil, ¿no? ¿Donde ha sido el tema? Ahí Ah, aquí Vale Eh, esta parte es un coñazo, tío ¿Qué? ¿Puedo montarme encima? Ir hasta la otra plataforma solo No, a ver Ah, no, no puedo Ah ¿Puedo montarme encima? ¿What? Pero luego no puedo volver Ah, vale Sí Vámonos Vale, tengo activado S Tengo activado S No ¿Cómo? Espérate Ah, coño Tiene que haberle dado Sí, espera Para saltar hacia el otro lado Esto es un coñazo Esto es totalmente innecesario Podrían haber puesto una cadena De estas para colgarte Vale, listo Vale, correcto Esto está activado Ya me piro Aquí hay un cofre Supuestamente ¿Dónde? Exactamente ¿Arriba? ¿Lo veis en el mapa? Hay un cofre, tío Ah, vale Está arriba de mí Está encima de mí Acá También hay un símbolo De soldado Eh ¿Esto para qué es? Ah, hay un camino ahí Vale Vale, guay Aquí hay una vidriera Tengo Por ahí Un cofre Un símbolo De soldado También Vale Que me da una idea Que es así Y saltando Con otra vidriera ¿Verdad? Pam, pam Pam, 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 pam Un momentín Yo creo que esto es así Joder, qué bueno soy Artefacto de campeón Vale Y ahora que he puesto eso allí Puedo girarlo Un momento Un momento Vale Puedo girarte Tengo que activar este Eh ¿Por qué se gira de nuevo? ¿Me está vacilando? Ah, vale Porque va por tiempo Va por tiempo, claro Y... Ese tiene que revoltar Oye, ¿y esto? ¿What? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Tendría que haber activado esta bola, ¿no? El rayo tendría que haber dado aquí Vamos a ver Tengo que volver a subir Ay, Dios Cancela, cancela, cancela Oh, qué pereza Tengo que llegar abajo Joder, chaval Es que, ¿para qué le he dado, macho? Es que, claro Como me cerró la puerta Atrás de mí Y se guardó la partida Y dije, bueno Igual Pero no Por aquí no es Por aquí no puedo ir Porque está la puerta sellada Ya que no le llega rayo Esto es el final O sea, el final del puzzle Es aquí Otra vez para arriba Tengo una mala noche Voy a beber agua, ¿vale? Por si no se importa Fíjate, yo nací En 1990 ¿Vale? En una ciudad llamada Caracas En Venezuela Fui muy feliz Tuve una niñez bastante buena Jugaba las canicas Jugaba... Tiraba el trompo Jugaba la pelota Con los amigos En la calle El béisbol Tuve una buena infancia Tuve una buena infancia No pensé una chica Hasta los 16 O 17 Muy sad el tema Pero bueno Como todo el mundo, ¿no? Y ahora me hincho Vale, vámonos Vale, y cuando eso rebote ¿Dónde debería rebotar? Es que ahí no O sea, en esa no Hay otra aquí atrás A ver Vale ¡Ay, hija puta! ¡Ah, no le he dado El otro cristal ¡Ah, que el rayo Ya le da a uno de ellos Espérate ¿What? ¿Puedo darle las tres cosas a la vez? A ver Creo que no A ver ¿Puedo hacer así? Así Así me alejo mucho Se va a la mierda No entiendo, tío Estoy hasta los santos cojones De estos puzles De verdad Hasta los cojones Estoy de ellos Casi no puedo Dura muy poco El cristal Cago en tu puta madre Guerra No sé ¿Cómo hacer esto? De verdad Que que puzles tan innecesarios Os lo digo, macho Llevadme hater, macho Si queréis Llevadme hater Si os da la puta gana Pero es que esto es innecesario A unos niveles Ridículos, tío Algo estoy haciendo mal Algo tengo que estar haciendo mal ¿Hay algún chisme de Del tiempo? No llega, tío Es que no da tiempo No da tiempo Es imposible Es imposible, gente Lo haga como lo haga No, es imposible No, no da tiempo Es completamente imposible ¡Me cago en mi puta madre! Estaba esto aquí Y no me lo puedo creer ¿Y esto cómo se activaba? ¿Soy gilipollas? ¿A unos niveles? Cerrad el vídeo, ¿vale? Dejad de verme ya mismo Bueno, eso nos quita Que estos puzles sean absurdos Estoy cabreado Creo que no me he cabreado Tanto con este juego Que en este mundo Del trono negro O sea No me he sentido Tan Tan frustrado Y que estoy perdiendo Mi tiempo Como en este mundo Del trono negro Os lo juro Qué rabia Más grande Me acaba de entrar Sí Ay Qué manera De largar Artificialmente Un poco Cago Puta vida El mundo Puta vida Ay Vamos Ya Vale Aquí Tenemos eso Y dónde está El que queda Es ese ahí abajo ¿No? ¿Para qué te enganchas? Retrasado ¿Es así? Sí señor Vale, pues ya está Estraga Estraga te espera Parece que ya ha terminado Tu razón de ser Azrael ¿Y cómo piensas abandonar la torre Tras acabar con Estraga? Estraga Estraga y la torre Son un único ser Incluso si conseguís derrotarle Estaréis atrapados Sin mí Le necesitamos Reza porque el jinete No salga vivo De esta Estraga Me da una hostia el micro Tanto rollo Para que me abras Unas escaleras Tócate la polla Tócate la polla Tanto rollo Para que el tío Haga Que las escaleras Bajen un poquito Vete a la mierda Videojuego Vete un poquito A la mierda Qué asco Tío ¿Me dices tú Que el tío Activa un portal Ahí mágico Que me lleva A la cima A la torre Lo entiendo Pero que haga Que las escaleras Bajen un poquito Vete a la mierda A ver ¿Dónde estoy? Estoy en la última planta Bueno Queda una más Cofres Me he dejado uno Me he dejado uno Uy que me caigo Uy ahí delante está un boss ¿Lo veis en el mapa? ¿El destructor? Ah no Era Estraga Bueno Estraga es el destructor ¿No? ¿Ese no es el del principio El juego? Sí Este es el del principio Ahora Te enfrentas a Estraga Sin esperanzas de victoria Ni de escapar Estraga Es el más fuerte De los elegidos Del destructor A cojones Y el último Tu maestro Eligió muy mal Pensaba que este tío Era el destructor Estraga Se divertirá Matándote De nuevo Pensaba que este tío Era el destructor Estraga No tiene que valer nada Uy Hostia Que el ex se me ha dado Ah que tiene aquí un portal Tiene un portal en la masa El pavo Ay No puedo verla Dios Que leche me ha dado Si estáis haciendo La animación de ejecución No te hace daño Está guay Está bien saberlo Animación y no me hace nada Venga ¿Quién quiere bloquear? Si puede aprovecharse de bug De la mierda Me queda uno Muérete Muérete Ah has fallado Dios ¿Cómo esquivo eso tío? Vale Perfecto Tengo una cosa Nos han currado mucho El diseño de voces Invoca Invoca ¿Puedo activar? Ah que no tengo energía Mierda Mierda ¿Cómo esquivo eso tío? ¿Dónde están tío? ¿Cómo se puede esquivar ese ataque ¿Ya? No he quedado Vale No, no le he dado Hoy le he cagado ¿Cuánto tiempo se dirás evitando me girate? Ahora Lo creo es bloqueado La venganza se sirve fría El otro ojo Voy a pro Voy a pro Ya ha descuartizado la puta cara Hostia Venga Estraga Campeón Como dije Estraga y la torre son un único ser Veamos lo útil que puedo ser Esto es una trampa fijo Adentro del pozo Rápido Esto no No me da buena espina Él vino a mí Tras su muerte A Abaddon Vivo Y yo quería creer Fui tan estúpido Adrael ¿Viste a Abaddon Después de caer? ¿Qué se le vi? Yo le traje aquí A Ledén ¿Qué traición es esta Adraén? El Edén no existe Ya nunca más Duendecillo ignorante Fui testigo cuando los primeros fueron expulsados Y el jardín cayó en la ruina No podía permitir que el primer regalo del cielo Y su mayor arma Se pudriera o que cayera en la oscuridad Así que Lo escondí El árbol del conocimiento Dime Abaddon ha estado en el árbol Debes recurrir a ese don Si existe una manera de detener al destructor El árbol te la mostrará Nunca me atreví a usarlo De haberlo hecho Quizá todo sería Distinto ¿Y Abaddon? ¿Qué hay de su don? Eso escapa a mi conocimiento Cada ser que comparece ante el árbol Recibe un don diferente Algunos no reciben nada Otros enloquecen por las visiones O son destruidos No puedo decirlo con seguridad Ven What? El árbol del conocimiento Piedra de vida Claro Un fragmentito más de vida El edén Vale ¿Esto es que es otra fase nueva? ¿Es un nuevo mapa? ¿O que tengo que terminar? ¿O esto es simplemente una transición? No hay un camino Lo hay Para aquellos que son dignos O para quien sepa volar Jinete Has luchado contra la oscuridad durante tanto tiempo Que ha dejado huella en ti Las criaturas de la luz lo sentirán Como lo he sentido yo En este lugar eres peor que un demonio Conquista las sombras Entonces podrás pasar ¿Estás listo para enfrentarte a la luz? No todos están preparados para lo que van a ver Uy La máscara de las sombras Sí Mientras lleves la máscara Verás el reino de las sombras Lucha bien Qué guapo Enfréntate a ti mismo Jinete ¡Oh! La máscara Qué guapa tío Logra desbloqueado Ver más allá de la vida Máscara de las sombras Este artefacto concede a la guerra La visión de las sombras Revelando lo oculto RT Cambiar Alterna entre la vista normal de guerra Y de las sombras Hostia Qué guapada tío Eh tranquilo Eh se ha bloqueado tío Eh se ha bloqueado tío Wow Eso no vale Yo también lo tengo Espabilado Voy a París Se la estoy metiendo Buah Buah Sabal Venga Next Ahí está El primer regalo del cielo Te espera Me quedaré aquí Con el vigilante No perderé de vista Ni un minuto al Jinete Allá donde él vaya Iré yo ¿Sí? Entonces ve al árbol Oscuro amigo Nunca llegarás al otro lado Deprisa Y no te olvides De quien está Al mando Hmm Comulga Con el árbol ¿Cuál dejo estará esto? ¡Ey! ¿Me estás vacilando? Ah vale Claro El camino Perdón No siento Habrá cosas allí tío Es que el agua va muy deprisa Me va a arrastrar el paso Seguro que no hay nada Como mola la máscara esta De las sombras Que guapo tío Que paisajes tan bonitos Parece que el juego No envejezca Macho Tiene ¿Cuántos años Tiene este juego? ¿Diez años? Más Parece que no han pasado Los años por él Prefieres servir al cielo O gobernar en el infierno Se aproxima una tormenta Uriel Pronto Te necesitaré a mi lado Os seguiría hasta los infiernos Mi señor Lo sabían ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto Como dirían los humanos ¿Tú has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo Yo solo me aproveché De tu iniciativa No Me lo tomaré Como un ofrecimiento Abaddon Y tú Mi leal sirviente Únete a mí Y asume tu deber Con el destructor No Cuando el trono sepa Lo que has hecho Serás desterrado Te arrastrarán encadenado Ante el consejo Ya estás condenado Así que te propongo Una elección ¿Prefieres servir al cielo? ¿O gobernar en el infierno? ¿Qué? Y ahora vuelve con Azrael Convéncelo de que nos ayude Y entonces Juntos Cambiaremos El universo ¿Qué cojones? O sea que el Auriel Es la mala realmente Abaddon debe ser castigado Modifica la ley Y a su antojo Se ríe en la cara Del consejo ¿Qué pruebas tenemos? Los sellos están intactos No hay duda De que ayudaron al ángel ¿Pero quién es? Debemos esperar Hasta saberlo Sus actos suponen Un desafío expreso El consejo se debilita ¿Cuánto tardarán en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon Pero hay otros que podrían Si tuvieran un motivo No enviaremos a los cuatro Sin pruebas no hay justicia Solo muerte No verán la razón No verán la razón de este asesinato Enviaremos a uno Para quien la venganza Es motivo suficiente La espada se ha hecho a Kikos Yo protejo el séptimo sello Este mundo Nos pertenece El cielo Es nuestro Debería saber que este viaje Era solo de ida ¿Qué? ¿Qué ha sido todo eso? ¿Y este espadón? ¿Es el espadón de Abaddon? ¿Cuál es el espadón de Abaddon? O sea que Uriel Es la verdadera traidora Y ha transformado a Abaddon En un demonio del infierno A ver que me expliquen Un poquito más No hay cofres Ni nada por ahí Ah, puedo cambiar Con la máscara puesta Ah, vale ¿Y bien? Abaddon es el destructor ¿El arcángel? Fue traicionado Es un simple peón Más en esta partida Debes Llevarle la paz ¿Paz? Abaddon es el destructor Seguro que la paz No es negociable ¿Encontraste alguna pista En las visiones? ¿Algún modo de pararle? Había una espada Una que rompía los sellos La espada del Armagedón Pero Después de romper los sellos Abaddon mandó destruir la espada En el yunque donde fue creada Jinete Me temo que la espada Se ha perdido Haremos que la forjen de nuevo ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello Planea irrumpir junto a otros En las puertas blancas Uriel dirigirá a la guardia infernal Contra él Para nada ¿Qué más viste? No vi nada más ¿Entonces Uriel no es la traidora? No me he quedado muy claro Porque en la cinemática Se veía a Abaddon Ordenando a Uriel Que estuviera con él ¿No? Y ella le decía Que iría con él hasta los infiernos Pero luego le traicionaba ¿O era otra persona? Era otra voz de mujer Si me lo explicáis en los comentarios Infinitamente Gracias ¿Vale? Para poder Encauzar aquí la historia Y entenderla del todo Porque no me ha quedado muy claro ¿Quién transformó a Abaddon En destructor? O sea Pareciera que fuera Uriel Por lo que yo vi Pero me estaré equivocando Seguro Porque si se va a enfrentar a él En fin Explicadme en los comentarios Por fin, please ¿Vale? Que vosotros sabréis más Y os habéis quedado Mejor con la historia Yo tengo una edad Gente, yo tengo una edad Y se me pasan ya cositas Por alto Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Quizás sea el último No lo sé Hasta atrás